Mi sangre, caridad, familia. Un joven luchaba entre la vida y la muerte en una clínica. Hacía falta una urgente transfusión de sangre. No había la adecuada en el hospital. Un hermanito del enfermo se acercó al médico. Si vale la mía, aquí estoy. Lo comprobaron. Esta es la indicada, dijeron los sanitarios. El chico alargó el brazo. Le sacaron la sangre. Y candorosamente dice al médico. ¿Cuándo me muero? Creía que le habían extraído toda la sangre. El doctor quedó asombrado. Aquel niño había ofrecido su sangre. Toda su sangre por su hermano. Qué bien vendrían en la familia un intercambio de amor. Demostrado hasta el sacrificio entre unos y otros. Qué nueva vida, qué nuevo vigor y alegría reinaría en todos los hogares. Y qué preparados saldrían para establecer el mundo, la civilización del amor. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones. Regálanos un me gusta. Comparte con tus amigos. Síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo una voz grita arroba gmail punto com. Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!